Así como nosotros cuidamos de nuestro equipo en misión, queremos invitarte a seguir estas recomendaciones que te permitan alcanzar tu propia ruta del cuidado. Tú que puedes, quédate en casa. El aislamiento preventivo obligatorio es una de las medidas más efectivas para reducir el riesgo de contraer y transmitir el virus. Aplica el distanciamiento social, mantén una distancia mínima de un metro entre las personas, evitando contacto directo. Lava tus manos periódicamente con agua y jabón, al menos una vez cada dos horas. Si no dispones fácilmente de agua y jabón, utiliza el gel antibacterial desinfectante. Cubre tu nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo desechable y deshazte de él inmediatamente. Haz dente de tocar tu boca, nariz y ojos. Usa tapabocas convencional de forma permanente al asistir a sitios de afluencia masiva o si perteneces a los grupos de riesgo. En caso de presentar síntomas lipales, quédate en casa. Mantente aislado. Utiliza tapabocas e informa las líneas de atención establecidas por la Autoridad de Salud en tu municipio. Al volver a casa, desinfecta tus manos antes de entrar en contacto con personas u objetos. Luego, despréndete de tu ropa, métela en una bolsa para lavar y dúchate. Tu autocuidado es lo único que garantiza que no te contagies. Pequeños actos de responsabilidad hacen la diferencia. cuídate y sé un ejemplo para tu familia. Geselka, la energía que hace bien.